Pensar que aquellos ojos han podido Convertir mi existencia en un mártir Pensar y sin embargo ese es mi sino Una tortura cruel y un cruel delito Pensar y sin embargo ese es mi sino Una tortura cruel y un cruel delito Y la verdad que adoro aquellos ojos Su límpido mirar y su ternura Por ello se han calmado mis enojos Y se han trocado en luz mis amarguras Por ello se han calmado mis enojos Y se han trocado en luz mis amarguras Pero como luchar contra el destino Que impide unir nuestras dos vidas Por eso he de seguir por mi camino Sangrando el corazón por mil heridas Por eso he de seguir por mi camino Sangrando el corazón por mil heridas